Los centros de salud ofrecen a la población atención médica de primer nivel, es decir, que se busca la prevención, protección y la detección oportuna de enfermedades. Que sepamos de que estamos enfermos, como por ejemplo, si estamos enfermos de diabetes, de hipertensión, como que eso es lo más importante hoy día. La primaria es para prevenir todo tipo de enfermedades. Son las atenciones de primer nivel, como alguna gripa, lo básico prácticamente, eso es lo que es, ¿cómo se llama? La atención secundaria. En la capital del estado, contamos con el Centro de Salud Unidad Morelia, ubicado en las inmediaciones de la Plaza del Carmen, que brinda atención médica a personas que no son derechohabientes del IMSS o del Issste, dando atención en promedio a 900 personas por día, llegando a atender hasta 7 mil personas al mes, de acuerdo a su director. Nosotros contamos con diferentes servicios, hoy en día, medicina general, tenemos un área, un pequeño grupo de medicina especialidad, entre los que destaca pediatría, ginecología y medicina interna, geriatría. En 2024 se destinaron 9 mil 360 millones de pesos para salud, una reducción de 581 millones de pesos para este rubro, del que dependen los centros de salud de Michoacán. Podemos tomar ciertas acciones nosotros, estabilizar y enviar, no podemos manejar una fractura, meterlo a un quirófano, no tenemos nada de eso, pero sí la atención primaria. Finalmente, también se hace un llamado a la ciudadanía a comprender las urgencias médicas y el cómo se atiende a los pacientes que llegan a estas unidades, pues existen algunas que pueden poner en riesgo la vida de las personas. Si alguien de urgencias llega y llega una mordedura de perro y llega una picadura de alacrán, entonces el médico que está ahí, este, evalúa y tiene que decir quién es el primero en atenderse de acuerdo al riesgo que pueda correr. En los centros de salud también se cuenta con servicios como odontología, nutrición y planificación familiar, con lo que se puede ayudar a prevenir enfermedades y malestares. Reporto para Meganoticias, Miguel Ángel Santos. Gracias por ver el video.